Si estamos por parejas, no nos puede eliminar. ¿Cómo se puede ganar las parejas? Si tomas las parejas de picante, un gran número de alejas. Si varias parejas, un gran grupo, consiguen rodear al anticultor por las manos, ganan las parejas. Si el anticultor llega a la derecha, gana la picante. ¿Lo hemos entendido? Sí. ¿Pueden ir solas o pueden ir? Las gentes. Las gentes. Las gentes. Pueden ir solas, por parejas, en tiros, como queráis. Hay que tener en cuenta que si vamos por pareja, vamos más lento. Por ejemplo... Para hacer muchas abejas, es muy fácil.